Te alabamos, te bendecimos Toda la gloria y la honra es para ti Gracias te damos en este día Porque nos has permitido estar aquí Tenemos gozo y alegría Porque tu presencia está en este lugar Te alabamos, te bendecimos Toda la gloria y la honra es para ti Te alabamos, te bendecimos Y declaramos la victoria en ti Jesús Tenemos gozo y alegría Porque tu presencia está en este lugar Te alabamos, te bendecimos Toda la gloria y la honra es para ti Te alabamos, te bendecimos Y confesamos la victoria en ti Jesús Tu eres santo, tu eres santo Tu eres santo por toda la eternidad Tu eres digno Tu eres digno Tu eres digno de suprema exaltación Gracias por ver el video